Hola, yo soy Ana de un espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre cine peruano. En realidad este vídeo no es como el propósito de hacer como una reseña histórica sobre lo que el cine peruano significa. Sencillamente es que ahora he escuchado muchos comentarios, críticas o cosas como negativas sobre la evolución o cómo está desarrollándose actualmente el cine peruano. Bueno, recordemos que tiene como un estereotipo o adjetivos muy fuertes sobre lo que es debido a el contenido de las películas que se hacían en los ochentas, en los noventas, porque en esa época el tema del terrorismo aquí en Perú era muy fuerte, entonces está muy presente en ese cine y en realidad hay películas muy buenas también. Libros de Vargas Llosa fueron llevados al cine también en esa época, de hecho en los noventas Pantalón y Las Visitadoras es como una de las películas más taquilleras de esos años. Y también hay otros temas muy recurrentes, como que siempre hay desnudos, siempre hay droga, hay mucha violencia, la mujer como objeto. Y después de un fenómeno comercial, por así llamarlo, he iniciado por Carlos Alcántara con su película Asumare 1. En realidad Alcántara es un tipo muy querido en Perú porque tiene mucho carisma, ha hecho clown, entonces él inició su proyecto de Asumare que en realidad era un stand-up comedy en el que él hablaba sobre la relación que tiene con su madre y él quiso llevar esto al cine, entonces contactó, hizo un gran trabajo en realidad de logística, de producción para contactar a muchas empresas que le apoyan al proyecto y así se empezó a disparar. Agencias que se dedicaban antes a la publicidad o a grabación de comerciales ahora están haciendo películas. Es el caso de Tondero, de Tondero sí, y muchas de ellas obviamente no tienen wow la gran historia. De hecho Asumare tampoco es que tenga un guión ni una historia muy fuerte ni dramática, nada por el estilo. En realidad es una película muy ligera, muy comercial, que tampoco quiero decirlo de que sea eso malo. Es solo de que se critica ahora que Tondero hace puras películas light, puras películas sin una historia, sin un argumento y, o sea, hay mucha crítica. Yo, en realidad, las dos últimas que he visto que son musicales, o sea, repito, no tienen la gran historia, pero te sales como que feliz del cine, ¿no? Bueno, con Avenida Larco no sales feliz, sales un poco conmovido. De hecho, Lali de My Life With Boots me dijo que habían cambiado muchas cosas de la obra de teatro porque para esto esa película empezó como una obra de teatro. Y lo que ella me decía que habían cambiado yo creo que hubiera fortalecido mucho la película, la hubiera hecho mucho más fuerte, pero, bueno, no sé, decidieron quitar esos aspectos. En fin, el objetivo de mi video, después de esta larga, larga introducción, es hablarles de mis dos películas peruanas favoritas, pero las más recientes. Estamos hablando después del 2010, o no antes, sino del 2010, va adelante. Y la primera película peruana que quiero mencionar, está en orden cronológico, es Contra Corriente. Esta película ha sido dirigida y escrita por Javier Fuentes León y tiene entre sus protagonistas, se encuentran a un colombiano, que es Manolo Cardona, Tatiana Stengo, peruana, y el actor boliviano Cristian Mercado. La historia va básicamente de un hombre que es Miguel, interpretado por el actor boliviano, que se enamora de esta mujer de Tatiana, se casan, o sea, cuando empieza la película ellos ya están casados y ella está embarazada, pero descubrimos que Miguel en realidad está enamorado de un pintor, que es Manolo Cardona, porque es muy guapo, obviamente, y se ha enamorado de él. Pero ellos viven en un pueblito, en un pueblo pesquero, no dicen exactamente dónde está situado, pero yo calculo que debe ser como costa norteña, en el que las tradiciones y los prejuicios, todo es muy fuerte. Y entonces Miguel se está debatiendo, no tiene todo un conflicto interno, porque él ama a su mujer, va a tener un hijo con ella, pero también ama a... ¿Cómo se llama él? Santiago. No, también ama a Santiago, que es Manolo, y entonces no sabe cómo hacer, y creo que yo que es contracorriente, porque tiene que ir contra esto, ¿no? Contra toda la corriente que implica los prejuicios y lo que la sociedad espera de ti, y lo que él va a hacer. Esta película a mí me conmovió sobremanera, o sea, llora, sí, como dice Nalu, llora mucho viéndola, porque hay tanto amor, hay tanto sufrimiento, o sea, es que es duro, imagino yo, debe ser mucho más duro para un hombre criado, bajo todos estos estereotipos, aceptar que ama a otro hombre, aceptar su homosexualidad. Y como dato importante, esta es la película peruana más premiada a nivel internacional, y creo que vale mucho, mucho la pena. La música también es muy linda, acompaña... Sí, acompaña cada una de las escenas. A mí me gustó bastante, en realidad, yo creo que parece mucho la pena. Y la segunda película peruana de la que quiero hablar es la que fue mi primera película favorita de cine peruano, y me refiero a las malas intenciones. La película nuevamente ha sido dirigida y escrita, o sea, la guionista también ha sido Rosario Montero García, no, Rosario García Montero, si no me equivoco. Y está protagonizada por Cayetana, que es esta pequeña niña, cuyo papel es interpretado por Fátima Buntix. La película fue filmada en el 2010 y estrenada en el 2011. A mí me causó mucha impresión, porque está ambientada también, nuevamente en los ochentas. Y es esta niña que pertenece a la alta sociedad limeña, pero está muy sola, porque su madre, sus padres se han divorciado, y su madre se ha ido al extranjero y se ha casado con un artista, y o sea, la han abandonado, ¿no? Y ella se ha quedado sola en la casa de campo, cuidada por las sirvientas, y el chofer es el que la lleva a la escuela. Entonces hay una relación bien bonita, conmovedora entre la niña y el chofer, que es un señor ya mayor que la lleva a la escuela y le tiene que tener paciencia, porque Cayetana también tiene un humor. Y entonces de pronto la madre llega un día y le dice que va a tener un hermanito. Y entonces Cayetana dice, el día en el que él nazca, yo me voy a morir. Y para esto, ella, de manera para refugiarse de esta soledad o para encontrar compañía, empieza a tener amigos imaginarios, y estos amigos imaginarios son todos los próceres y héroes de la independencia del Perú, ¿no? Puedes encontrar a José Olaya, a Alfonso Ugarte, o sea, todos estos héroes están ahí. Y ella tiene una obsesión muy fuerte, ¿no? Incluso la película empieza con la muerte de Tupac Amaru, que es una de las figuras más importantes en la revolución por la independencia del Perú. Y entonces Cayetana tiene todo este mundo imaginario y es su negación ante el próximo nacimiento de su hermanito, ¿no? Y aparte tiene un humor muy negro ella, le hace bromas muy pesadas a su mamá. Hay un momento en el que le están en la clase de religión y la profesora dice, ¿por qué todos los que se divorcian se van a ir al infierno? Y todas las niñas se quedan asustaditas porque todos sus papás, la mayoría, están divorciados. Y la profesora se da cuenta y dice, bueno, está bien, no todos se van a ir al infierno, pero los que se vuelven a casar, sí. Y ella está súper asustada porque su mamá se ha divorciado y se ha vuelto a casar. Entonces, mi mamá se va a ir al infierno y está embarazada. Y entonces se va y se mira en un espejo y está ensayando. ¿Cómo le va a decir a su madre algo tan importante, no? Como que te vas a ir al infierno. Y hay una parte en la que la mamá está rezando porque creo que ha habido un apagón. Como les dije, en esos años los apagones eran muy frecuentes porque los senderistas o el MRTA tiraba las torres de alta tensión. Entonces la mamá está rezando porque está todo oscuro y están asustadas. Y ella le dice, ¿y tú por qué rezas tanto? Igual te vas a ir al infierno. Y la mamá se queda impactada, ¿no? No, es que me parece muy gracioso. Y toda la película tiene este tipo de bromas, de humor. Bueno, yo se la he hecho a ver a mucha gente y no todos coinciden conmigo en lo maravillosa que a mí me parece esta historia. Y a mí me parece súper hermosa, cayetana, esta niña que está sola pero tiene un sentido del humor tan fuerte. Y está tan pegada a su prima porque su prima es como su mejor amiga. Y los empleados que también desempeñan un papel importante en su vida. Y está la empleada odiosa, la empleada que ve mal a la chibola, está engreída. Y está el chofer que la ve más bien como su nietecita. Y es una historia muy, muy bonita. Como dato curioso, Fátima Buntix hizo el casting y dijeron que era muy pequeña para el papel. Y hacen Etiqueta Negra, que es una revista de periodismo literario que en Beru. Le hace una entrevista a la directora. Y la directora le dice que Fátima durante un año la estuvo persiguiendo para saber si la iban a aceptar o no a ella en el papel. Y cuando Fátima cumplió un año más, creo que fue su cumpleaños 10 o 11, la llamó por teléfono y le dijo Ya soy mayor, ya puedo hacer la película, ya puedo tener yo el papel. Y la insistencia de la niña fue muy grande. Hay muchas curiosidades en torno a esto. Y por eso yo quería recomendar las malas intenciones para que no digan que en el cine peruano no solo hay películas taquillerasas o sin ningún argumento, sin nada de sentido. Y eso es todo por este video. Si les ha gustado, si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna película peruana, que sé que es difícil porque acá en el Perú no es fácil encontrarlas en las salas de cine. Desgraciadamente no hay una buena difusión de cine peruano. Peor, nosotras que somos provincianas en nuestra ciudad, es bien complicado que una película llegue. Incluso las películas que son taquilleras. La última tarde no ha llegado. La última tarde no ha llegado. O por ejemplo, Transputin 2 está solo en dos funciones en las salas más caras de la ciudad. O sea, hay muchas limitaciones, ¿entienden? Es muy injusto, en verdad, es muy injusto que no haya una verdadera difusión del cine peruano. Estas afortunadamente las conseguí porque hay como una iniciativa de Butaca Perú que sacó muchas películas peruanas y yo me la compré. Y la otra sí saben la historia. Si no, les dejo el video por acá, por la I, en el que cuento cómo Ana Lucía me ayudó a conseguirla. Y bueno, nada, si ustedes han tenido la oportunidad de ver cine peruano, cuéntenos, ¿les ha gustado, les ha parecido bueno, malo, redunda en muchos temas? ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre el cine peruano si son extranjeros? Y si son de Perú, ¿ustedes apoyan en verdad el cine peruano? ¿Les gusta o no? ¿Qué piensan? O sea, para mí es muy importante saber cuál es su opinión sobre esto porque quiero saber si les interesaría que siga hablando más de cine peruano. Y hay muchas películas live, en realidad hay muchas películas live que a mí me han encantado porque he salido súper feliz del cine. O sea, te transmiten, o sea, son como para irte a reír, nada más, ¿entiendes? No todas las películas tienen que ser excesivamente dramáticas. Pero bueno, ya nada, saben que todos los enlaces a nuestras redes sociales están ahí abajo, que estamos ahora trabajando con Escarabajo TV, que también está abajo el enlace a su canal si quieren pasarse por ahí. Que hay muchos músicos trujillanos, tienen videos en el canal de Escarabajo, así que si quieren conocer también música trujillana lo encuentran ahí y todo. Y es conmigo hasta el siguiente video. Chao. Chao. Chao.